Cuando una vida se encuentra con otra, nace algo nuevo. ¡Pura sabiduría! Cynthia, la campeona de la liga, nos dijo una vez lo que decía. ¡Guau! ¡Qué padre que llegaron a conocer a la campeona! Creo que eso significa que mi vida es más emocionante que la tuya. Oigan, aquí dice lo mismo. Me pregunto si esto tendrá que ver con Dialga y Palkia. ¡Tengo una idea! ¡Tengamos una batalla!